¿Qué es lo que aporta China? Bueno, hay una competencia por el poder del mundo, unas primacías económicas que se han puesto en cuestión, indudablemente China a partir de su política ha crecido, se ha convertido en un poder mundial inobjetable, entra en contradicción con poderes ya establecidos. He visto algunos gobiernos que tienden como reacción ante el viejo dominio de los Estados Unidos en la región a responder con otras amistades, Rusia, China. Los bloques militares han jugado dentro de nuestro territorio incluso dividiéndonos por las marcas de aviones de guerra se entienden las alianzas. China va a jugar un papel fundamental en la historia humana en los últimos, no solamente en los últimos años, sino va a jugarlo hacia adelante. Lo que más le mando a China es que dado que tiene un poder planificador de su estado muchísimo mejor y más alto que Estados Unidos, que la Europa Occidental, en virtud de la historia propia de la China, ese poder planificador tiene que usarse en el mejor sentido que la humanidad necesita. Es que en cierta forma la competencia en realidad no es militar o comercial, sino que los Estados Unidos ligados con Europa Occidental al libre mercado, tienen con el libre mercado que demostrar que son capaces de superar la crisis climática, es decir, de descarbonizar su economía, y China más afincada en su poder de planificación del estado, tiene que demostrar que ese poder de planificación de su estado puede superar la crisis climática, eso se mide fácilmente en términos de una nueva contabilidad, que son las toneladas de CO2 equivalente emitidas a la atmósfera o dejadas de emitir. El que gane ahí se convierte en el poder mundial. El que pierda puede conducir a la humanidad a su extinción, ni más ni menos, ahí no se están jugando. Entonces, lo que yo esperaría de China es que juegue su poder de planificación de su estado en función de ella misma de tener en su propia economía las emisiones de gas efecto invernadero. Se lo he solicitado a los Estados Unidos, lo que siento es que el capitalismo que hemos vivido en los últimos 30 años, que algunos llaman neoliberal, no es capaz de superar la crisis de la humanidad, y no es capaz significa que lleva a la humanidad a la extinción. Obviamente eso tiene una consecuencia política, una tensión extrema, cada vez más difícil. Nos está llevando a guerras, en vez de llevarnos a superar la crisis climática. Los datos muestran que cada vez estamos peor. Ahora, el otro no ha demostrado su capacidad. Aún, pues, obviamente todo el mundo hace esfuerzos. Pero diría que si el mercado libre de Europa Occidental y Estados Unidos, o enfrentados al poder planificador del Estado chino, alguno de los bloques demuestra es capacidad, no en cuántos aviones hace, sino en cuántos gases efecto invernadero puede detener y disminuir de la atmósfera. Allí hay una ganancia neta que marcará la historia hacia adelante. América Latina debe hablar con todo el mundo, no con una parte del mundo. En algún momento hubo una crisis entre Colombia y Venezuela porque los venezolanos compraron aviones Chukov rusos. Y entonces la respuesta inmediata es que metieron a Colombia de no sé qué categoría, que no he podido entender, que llaman socio estratégico de la OTAN o algo así. Y entonces reproducir en la esquinita norte del continente lo que viven los rusos y los ucranianos. Y yo dije, no, pues es que eso es una tontería. El espacio latinoamericano no es para eso. Nosotros que tenemos que buscar el camino de América Latina y no simplemente estar dependiendo de los juegos de la política mundial. Y por eso un poco lo que había hablado al principio, digamos, ¿dónde es que está el camino de América Latina? Y la crisis climática también, igual que está, se coloca como un escenario de definición de los poderes mundiales, también puede ser el escenario de un incremento del poder autónomo político de América Latina en el mundo. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.